Estamos a un minuto de las 10 y 20 de la noche. La central sindical independiente y de funcionarios CESIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia, recreciente también últimamente en el sector privado, ha organizado una gran manifestación este sábado en Madrid ante lo que consideran un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media y trabajadora, y en defensa de la calidad de los servicios públicos. A esta protesta están convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado, y está abierta, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía. Está con nosotros el presidente nacional de este sindicato, Miguel Borra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿No suele ser ustedes una avanzadilla siempre de la movilización? Para decir que los sindicatos de clase, las OPAs... Por cierto, los sindicatos agrarios, el viernes que viene, han convocado en Castilla y León, tanto UPA como COAG como Asaja, una gran movilización también en protesta por los costes de producción. Digo que, bueno, puede extrañar esta gran movilización. En cualquier caso, ahora me contesta. De todos los problemas que ustedes argumentan para esta protesta, hablan de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios, de la subida de la energía, de la cesta de la compra... ¿Cuál es, digamos, la que más le preocupa? Bueno, pues lo que más nos preocupa es el conjunto. Es decir, nos encontramos en estos momentos en un país que su gobierno está tomando una serie de medidas que nos está llevando, por ejemplo, a tener más inflación que el resto de los países del conjunto de España. Que tenemos los salarios un 20% inferior que la media de la Unión Europea. Que este año, 2022, los trabajadores españoles van a ser de los que más poder adquisitivo van a perder en la OCDE. Entonces, bueno, lo que nosotros le queremos decir al gobierno, lo que le damos a la ciudadanía, ese canal legítimo y democrático, para decirle a este gobierno, mire usted, basta ya, cambie usted de políticas, porque estas políticas nos están abocando a que cada vez es más difícil terminar de hacer la compra a final de mes, pagar la energía, llenar el depósito de la gasolina, y que las medidas que está usted tomando se están demostrando que no son para nada eficaces. Y esta manifestación, como muy bien señalaba usted, está abierta al conjunto de todos los ciudadanos. Lo primero, porque nosotros somos una organización sindical que tenemos miles de delegados en la administración pública, por supuesto, somos más representativos, y miles de delegados en la empresa privada desde siempre. Es decir, en Talgo tenemos mayoría absoluta histórica, o sea, desde el principio de que empezaba a haber, por ejemplo, elecciones sindicales, o el Michelin, por citar una empresa potente en Castilla y León. Entonces, lo que nosotros hemos echado en falta, que esos grandes sindicatos, los sindicatos de clase, que cuando gobiernan determinados partidos, pues inmediatamente se manifiestan. Por cierto, nosotros nos hemos manifestado también contra el Partido Popular del señor Rajoy, cuando hubo esos recortes, pero ahora, sin embargo, pues parece que nos... ¿Han intentado una manifestación conjunta con UGT y con comisiones? Hay cosas que están clarísimas. Ellos, desde luego, y lo han dicho en multitud de ocasiones, pues que no veían la oportunidad, que no era ahora necesario, pero bueno, yo creo que si en una inflación que hemos tenido el mes de agosto del 10,5%, que nos tenemos que remontar décadas, con todo absolutamente disparado, y con muchísima gente que están pasando tremendas dificultades, si no es el momento de decirle al gobierno, mire usted, cambia las políticas, porque no están dando resultado, pues no sé cuándo va a ser el momento. Nos dijo el líder UGT que iba a pasar un verano tranquilo, no sé si recordaréis, ¿no? Que el verano iba a estar tranquilo, que luego ya vendrían, por eso digo, a lo mejor ahora ya de cara al otoño... Pues el 24 de septiembre esperamos cientos de autobuses de toda España, hemos puesto autobuses gratuitos desde todas las provincias de España, solamente se tienen que inscribir en nuestra página web, y está abierto absolutamente a todo el mundo, trabajadores de lo público, trabajadores de lo privado y ciudadanos, porque no solamente es esto que estamos hablando, claro, el tema de que necesitamos subidas salariales justas, el tema de que... Eso lo quería preguntar, ustedes centran mucho las críticas en la falta de una subida salarial, sobre todo de los funcionarios, dicen que el gobierno es la patronal de los empleados públicos, hablan también de que son un 20% más pobres, y le piden a Sánchez que den ejemplo con los funcionarios, para que luego esto se extienda a la empresa privada. ¿Usted cree de verdad que es el momento actualmente, con la situación económica que tenemos, para subir los sueldos, tanto a funcionarios como a la empresa privada? Con los empleados públicos, funcionarios es una parte, luego está el personal estatutario, que son todos los trabajadores de la sanidad, y el personal laboral. Mire usted, en el año 2010, el señor Rodríguez Zapatero ha sido el primer gobierno que nos ha bajado el sueldo, que nos ha recortado el sueldo entre el 5 y el 10%. Desde entonces hasta ahora, y aunque conseguimos recuperar un poquito de poder adquisitivo, con los acuerdos que firmamos en el año 18, con el ministro Montoro, pues hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. Es decir, eso implica que, por ejemplo, una médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década, por todo el poder adquisitivo que ha perdido. Que una maestra o una enfermera han trabajado gratis 15 meses en la última década, y que un policía nacional o un policía local han trabajado gratis 15 meses en la última década. Si a eso ahora le sumamos el poder adquisitivo que perdimos el año pasado, que la inflación fue del 3,1% y tuvimos una subida de 0,9%, más este año que hemos tenido una subida de 2 puntos y la inflación rondará el 10%, pues entendemos que, hablando de los empleados públicos, hemos contribuido suficientemente a la política de rentas. Pero si yo entiendo la reivindicación, yo me refiero al contexto económico, si es el idóneo en estos momentos para esas subidas. El contexto económico para subir el sueldo a los trabajadores nunca ha sido idóneo. Es decir, cuando ahora en estos momentos la inflación está subiendo, sube todo, suben todos los costes, etcétera, etcétera. Pero parece que todos los costes se pueden incorporar al precio del producto que estamos vendiendo, menos el coste de la mano de obra. Y lo que usted me decía, que le pedimos a nuestra patronal, claro, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando una ministra, la ministra de Trabajo de este gobierno, le afea a la patronal que no se sienta a negociar la subida salarial de los trabajadores del sector privado. Pues nosotros lo que decimos es que la patronal del sector público, que es el gobierno, que de ejemplo, que se sienta a negociar y vamos a intentar llegar a un acuerdo de una subida salarial justa para los empleados públicos. Porque, ¿en qué momento están las negociaciones con el gobierno? Yo no sé si es la ministra de Trabajo, la ministra Montero, la que está encallando, digamos, esta situación. La negociación es cero. Nada. No hay contratos. Nada. No hay ningún tipo de negociación con la ministra. Nosotros hemos reclamado por activa y por pasiva. Es más, hoy lunes entregamos por la mañana una carta en Moncloa pidiéndole o exigiéndole al presidente del gobierno que tome cartas en el asunto. Porque, claro, lo que no podemos olvidar es que la ley marca que tiene que haber mesa general de negociación de administraciones públicas previo a que se apruebe el anteproyecto de ley de presupuestos. También es cierto que también la ley marca que el anteproyecto de ley de presupuestos tiene que estar presentado tres meses antes de que acabe el año. Con lo cual vamos muy justo. Pero lo que nosotros queremos trasladarle y exigirle al gobierno es que hay un descontento social. Por cierto, no olvidemos que para que el ciudadano pueda salir a la calle a protestar alguien tiene que convocar. Si no, los ciudadanos no pueden salir a la calle de modo propio a hacer una manifestación. Bueno, pues eso es lo que CESIF le está ofreciendo a todos los ciudadanos de este país. Un canal legítimo y democrático para que expresen que estamos cansados de tener la luz al precio que lo tenemos, de los carburantes al precio que lo tenemos, la cesta de la compra al precio que lo tenemos y que otras políticas eran posibles. ¿Por qué Francia tiene tres puntos menos de inflación que España y por qué Francia, por ejemplo, desde el 1 de julio de este año y con carácter retractivo sube pensiones y salarios públicos? Bueno, pues igual tenemos que mirar qué es lo que están haciendo otros países porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo en España, yo ya no sé qué gobierno, yo no sé si es el gobierno del PSOE, no sé si es el gobierno de Unidas Podemos, hoy he leído una noticia que parece ser que una parte del gobierno está a favor de la subida a los empleados públicos de acuerdo al tema del IPC. Bueno, pues lo primero que se aclaren ellos, que se pongan de acuerdo, pero sobre todo que den ejemplo, que marque la senda y que se sienten a negociar. Ponen en la diana de todas sus reivindicaciones, incluso en la calidad de los servicios públicos, al gobierno central, pero son las comunidades autónomas las que tienen ya las competencias en educación, en sanidad, en bienestar social. Hay unas cosas que tiene que hacer el gobierno central y hay otras cosas que indudablemente tienen que hacer los distintos gobiernos autonómicos. Por ejemplo, en Castilla y León nosotros estamos exigiendo que el acuerdo de docentes itinerantes que es del 2006 se actualice, porque no le digo a usted nada con la dispersión que tenemos en Castilla y León lo que le cuesta a los docentes es desplazarse con el kilometraje a 0,19. Lo que pasa es que el kilometraje a 0,19 es del gobierno central. Bueno, pues nosotros al gobierno central le pedimos que lo cambie y al gobierno de Castilla y León le pedimos que actualice ese acuerdo de docentes itinerinos. Los docentes en Castilla y León cobran hasta 600 euros menos que otros docentes de otras comunidades autónomas. Nosotros desde el minuto cero estamos exigiendo en toda España porque nosotros opinamos que todos somos del mismo país y que todos somos españoles que igual trabajo igual salario. ¿Por qué tienen que ser siempre las mismas comunidades autónomas? No sé de dónde sacarán el dinero las que más paguen a sus trabajadores que estamos encantados de que cobren más pero que también en Castilla y León suban esos salarios. ¿Cuál es el estado de salud de los funcionarios de Castilla y León? Estamos hablando que solamente en la Junta de Castilla y León hay 90.000 trabajadores es la gran empresa entre comillas de la comunidad. Pues los trabajadores los empleados públicos de Castilla y León pues podemos decir que tienen más o menos ocurre más o menos lo mismo que pasa en el resto de España con algunas salvedades lo que le he comentado por ejemplo de los 600 euros menos de los docentes lo de los docentes itinerantes que indudablemente había que actualizarlo lo que teníamos firmado con la Junta de Castilla y León la jornada de las 35 horas que no se ha llegado a un acuerdo el convenio colectivo del personal laboral de la Junta que lo estamos negociando desde el año 2018 pues eso son cosas que podemos decir que son propias de la Junta de Castilla y León luego nos pasa como nos pasa en todas las comunidades autónomas hemos empezado el curso escolar con un déficit de 50.000 docentes en toda España la atención primaria vemos absolutamente lo que está ocurriendo en toda España. El señor Sánchez anunciaba Pedro Sánchez este fin de semana lo tengo por aquí una inversión en atención primaria que se aprobará seguramente mañana al Consejo de Ministros de 172 millones para reforzar este servicio sanitario ¿qué le parece? Pues de entrada me parece poco veremos a ver en qué se acaba convirtiendo porque y perdón la sonrisa pero es que ya hemos oído y hemos visto tantísimas medidas que este gobierno ha dicho que iba a hacer y que no ha pasado nada por citar algo o sea ahora con el tema del ahorro energético las administraciones públicas pero mire usted si desde el año pasado desde abril tenemos firmado un acuerdo del teletrabajo que han pasado más de 16-17 meses y no se ha desarrollado todavía es decir es que nosotros somos una organización que lo que queremos es sentarnos, negociar y sobre todo los acuerdos desarrollarlos no somos muy partidarios de que los acuerdos se publiciten 17 veces porque es que al final acabamos confundiendo a Ciudadanos a los trabajadores a los empleados públicos y absolutamente absolutamente a todo el mundo usted ha dicho que efectivamente los servicios públicos hay una parte que están transferidos que es la sanidad que es la educación pero también no podemos olvidar que hay una serie de políticas y de medidas que se tienen que aplicar desde el gobierno central y esas políticas y esas medidas afectan muchísimo y afectan a todos los ciudadanos Castilla y León pues tiene un poquito más de inflación que el resto de España ¿algo tendrá el gobierno de Castilla y León? pues efectivamente pero el que tiene el BOE el que tiene el BOE y el que tiene el Congreso de los Diputados es el gobierno de España Hay tres periodistas aquí ninguno es funcionario todos somos asalariados autónomos empleados públicos es la palabra correcta Carmelo ¿qué tal señor Borrar? Buenas noches bueno, usted habla de me ha parecido de una manifestación un poco en la que se erigen en defensores digamos de toda la ciudadanía de alguna manera que sufre pues la inflación es verdad que la inflación no la sufren solo ustedes la sufrimos todos eso está claro pero pero luego a la hora de la verdad ustedes lo que defienden lógicamente es su poder adquisitivo el de todos sí, sí pero déjeme que le diga usted sale en una manifestación para hacerse notar así lo entiendo para tener un protagonismo a la hora de exigir de exigir que el salario de los funcionarios que es lo que usted ha desarrollado aquí que llevan no sé cuánto tiempo sin donde que están perdiendo poder adquisitivo y todo eso pero ocurre lo siguiente usted mientras está hablando de la de la inflación del problema de la inflación de cómo se ha disparado y que estamos dos puntos por encima de de Francia a la vez y de una mejora en sus salarios cuando ustedes son conscientes de que si hubiera una mejora de los salarios al nivel del IPC eso contribuiría decisivamente eso es cualquier economista lo explica a que la inflación digamos entrara en una espiral difícil de detener y fuera aumentando cada vez más esto es lo que cuentan los economistas por eso se habla de un pacto de rentas que de alguna manera detenga esa esa dinámica diabólica en que puede meter la inflación pero ustedes sin embargo a la vez como digo que denuncia la inflación proponen que se les suba el sueldo probablemente en línea con la inflación lo cual contribuiría a la propia inflación no hay una contradicción la inflación de segunda vuelta yo también soy economista la inflación de segunda vuelta mire usted nosotros en Talgo hemos firmado hace escasamente tres meses una subida salarial del 9,2% en el ejercicio 21 y en el 22 los trabajadores de Talgo perderán algo de poder adquisitivo pero desde luego no el que vamos a perder el resto de la sociedad 9,2% de subida 5% en el año 21 perdón 5,2% en el 21 y un 4% para el ejercicio para el ejercicio 22 en dos años en dos años pero es que nosotros lo que hemos propuesto a este gobierno desde el minuto cero vamos a hablar de un acuerdo plurianual pero no nos olvidemos del pasado es que hay alguna gente que quiere olvidar que el señor Rodríguez Zapatero también socialista nos bajó el sueldo entre el 5 y el 10% en el año 2010 y de eso no se ha vuelto a hablar ya nunca y ese salario lo hemos perdido entonces nosotros creemos que como organización sindical nuestra obligación es defender los derechos y las condiciones de los trabajadores de eso podemos dar de eso de salario podemos dar conferencias pues entonces lo que tienen ustedes que hacer es afiliar a CESIF y nosotros no se preocupen que no somos funcionarios ni empleados públicos nosotros tenemos miles de delegados en la empresa privada negociamos convenios como puede ser Heineken permíteme hacerle dos preguntas rápidas faltaría más la primera lo que ustedes plantean es una enmienda a la totalidad del gobierno al final por todo lo que usted la panoplia de exigencias que ustedes plantean es una enmienda a la totalidad y una segunda cosa primera ¿qué expectativa de afiliación a la manifestación tienen ustedes? segunda ¿hay algún partido del centro derecha desde el Partido Popular a Vox que les apoye? nosotros no hemos contactado con ningún partido político llevamos la ID independientes desde luego a muchísima gala independientes absolutamente en todo en tema económico yo invito a todos sus sus telespectadores a que entren en nuestra página web a ver las cuentas del sindicato que somos la única organización sindical de este país que llevamos 10 años haciendo auditoría externa y publicando balance de situación y pérdidas y ganancias y desde luego no va a haber ninguna otra organización política en nuestra manifestación ¿qué es una enmienda a la totalidad? pues es que es la primera manifestación sindical que se hace contra este gobierno y si denunciar el empobrecimiento social el exigir subidas salariales justas para los trabajadores pensiones dignas y la calidad y la calidad de los servicios públicos no, no me parece que tiene merecida la enmienda a la totalidad a este gobierno pero es que yo le estoy preguntando que si es realmente lo que ustedes pretenden nosotros lo que pretendemos es llamarle la atención a este gobierno decirle que sepa usted que no está haciendo las cosas bien porque nos da muchas veces la sensación que a lo mejor los ministros por mucho que digan no pisan demasiado la calle a lo mejor no van a los centros de salud y ven como está la atención primaria o no escuchan a la gente cuando están haciendo las compras etcétera si es una enmienda a la totalidad o no no lo diremos nosotros lo dirán ustedes que son los que van a analizar todo esto ¿Qué expectativas de convocatoria que le preguntaba Carlos Davila tienen? En estos momentos todavía tenemos abiertas la inscripción en la página web como se pueden estudiar y imaginar pues hasta último minuto se están inscribiendo personas las vamos a mantener abiertas pues hasta el jueves a última hora y nosotros creemos que va a ser una manifestación multitudinaria indudablemente va a depender mucho de las personas que no se apuntan en nuestra página web nosotros vamos a repartir publicidad estamos metiendo cuñas de radio para que todos los ciudadanos se enteren no nos está resultando fácil porque no todos los medios de comunicación se quieren hacer eco de esta manifestación y ustedes también saben que en otros momentos con otros gobiernos pues había más sensación de crisis porque había más presencia en determinados medios de comunicación pero nosotros esperamos varias decenas de miles de personas Es que vende mejor Miguel siempre las huelgas o las manifestaciones de los sindicatos de clase cuando se las convocan a los gobiernos de derechas me gustaría preguntarle porque cuando usted reclama y con justicia que se suba el sueldo a los empleados públicos a los funcionarios y a los trabajadores de la privada exacto y también de la privada pero el dinero público que hace falta para eso hay que quitarlo de algún lado y hay un debate siempre recurrente entre los periodistas y los políticos y es si el gobierno no debería reducir el número de ministerios que es el gobierno más nutrido de toda Europa en una época de crisis como la que estamos viviendo el otro día en un debate en el Congreso Sergio Sallas el que es diputado de Navarra Suma le decía a la vicepresidenta Nadia Calviño que no es el chocolate del loro que ella decía que es que al final es un loro que come mucho chocolate ¿Usted está de acuerdo en que se rebajara ese gasto que todo el mundo dice el Instituto de Estudios Económicos incluso establece un 12% de gasto absolutamente ineficaz en la administración? Mire hay direcciones generales antiguas que ahora son ministerios todos los días el BOE pues leemos nombramientos de asesores de directores generales directores generales que se saltan la norma general de que sean funcionarios en este caso sí que funcionarios de carrera ¿por qué? pues porque nombran a personas que ellos entienden que no hay ese perfil de la administración claro que eso ayudaría y sobre todo lo que estaríamos lanzando un mensaje que es el que yo creo que tenemos que lanzar en estos momentos que es de austeridad y además si le preguntamos a los ciudadanos si quieren tener determinados ministerios o no sé cuántas decenas de miles de asesores o prefieren tener médicos, enfermeros parceladores en los hospitales docentes en los colegios esa sería desde luego solución ¿pero dentro de eso ustedes están conformes por ejemplo en lo que dice una facción del gobierno de Castilla y León la facción VOS para entendernos que quiere lo que hacer es suprimirnos aminorar de una forma significativa el número de funcionarios en Castilla y León y evidentemente en toda España fíjese usted si cogemos los datos de la OCD España tenemos más o menos los mismos empleados públicos por habitante que Alemania y desde luego mucho menos que Francia en España el sistema sanitario cuando el COVID lo hemos tenido tensionado ni sé las veces en Alemania una vez pero ¿sabe lo que pasa? que en Alemania hay mil médicos más por cada millón de habitantes que en España que en España tenemos tres camas de hospital por cada mil habitantes mientras que en Alemania tienen ocho es decir en España no hay muchos empleados públicos pese a todo lo que se está diciendo y cojamos las estadísticas de la Unión Europea o de la OCD para verlo para ver lo que no hay que la administración tiene que mejorar siempre que nosotros queremos sentarnos para hablar de la racionalización de la administración de la digitalización de la administración del siglo XXI de la evaluación del desempeño que ningún empleado público se niega a que le evalúen el trabajo ojo siempre que sea objetivo negociado consensuado y conocido y conocido los criterios si no ese es el problema el problema es que la administración pública nos encontramos a los vaivenes políticos se nos utiliza como arma arrojadiza y muchas veces los políticos el único interés que tienen es que en el corto periodo de tiempo que ellos van a gobernar que no tengan problemas o sea que no están dispuestos a minorar el número de empleados públicos le vuelvo a repetir usted si tenemos menos empleados públicos que Francia los mismos que Alemania y si cogemos la OCDE estamos más o menos en la media pero además ¿qué quitamos? ¿trabajadores de la sanidad? ¿quitamos trabajadores docentes? ¿quitamos bomberos? ¿quitamos? ahora totalmente de acuerdo con usted miremos a ver cuántos ¿sabe usted que hay comunidades autónomas que tienen más directores generales en la consejería de sanidad que hospitales tiene la propia consejería? yo no voy a cuestionar nunca el estado de las autonomías Dios me libre ¿qué nota señor Borrán se le pondría al nivel de productividad de la función pública en España? hablar de eso pues es algo extraordinariamente complicado porque no pueden ser los mismos criterios para sanidad para educación etcétera pero yo a usted lo que le puedo decir es que en el 2007 esta organización suscribió el entonces estatuto básico del empleado público hoy texto refundido del estatuto básico del empleado público donde se hablaba de la evaluación del desempeño de la carrera profesional en el 2007 han pasado 15 años y todavía estamos esperando que alguien se sienta a negociar eso es decir, no hay ningún problema en evaluar pero tendremos que establecer los criterios ¿falta control en el trabajo de los empleados públicos? ¿un control exhaustivo como pasa en cualquier empresa privada? yo creo que muchas veces el control lo establecemos los propios compañeros es decir, si yo trabajo a turnos y soy bueno, pero no lo mismo a la autoridad de arriba el jefe que el compañero de al lado le contesto y soy médico de urgencias y hasta que no viene mi compañero yo no me puedo marchar pues está claro que la gente los trabajadores entran a la hora que tienen que entrar que se podrían mejorar cosas yo no lo pongo en duda ahora también le digo esto y lo hemos visto durante el COVID que hemos mandado a los maestros a casa a teletrabajar con sus ordenadores con su línea de ADSL y haga usted ahora todas las programaciones etcétera etcétera lo de las programaciones en los docentes es otra porque ahora con el tema de la LONLOE pues bueno se ha puesto otra vez todo patas arriba hemos visto lo que ha pasado en la sanidad nos han faltado enfermeras nos han faltado médicos han tenido que doblar se les han quitado las vacaciones se les han quitado fines de semana nos han aplaudido los balcones y ahora seguimos siendo lo que pasa es que con todo el respeto a la función pública que yo se la tengo claro hay un mantra según el cual en la función pública cuando uno aprueba una oposición ya se ha examinado y por tanto es apto para ese cargo y luego sin embargo en la empresa privada en el sector privado parece que no que apareces ahí alguien te contrata y da lo mismo cuando en la empresa privada te tienes que estar evaluando cada día cada minuto y aquí lo sabemos todos los profesionales que hemos trabajado y que trabajamos para empresas sin embargo da la impresión de que la función pública los empleados públicos se escapan a esa evaluación usted sabe por qué sale la función pública en España para evitar las cesantías para evitar que cada vez que se cambia de gobierno cambien absolutamente a todos los funcionarios y los políticos puedan hacer lo que quieran si no fuera gracias a los secretarios de ayuntamiento a los interventores de ayuntamiento no le digo a usted lo que podría pasar ya pero estará bien que se les examine también como se examina a los trabajadores del sector privado cuando no gustas una empresa adiós dos cosas todos conocemos a muchos trabajadores del sector privado de muchas empresas que hacen una carrera profesional dentro de la empresa es decir es cierto que en el sector privado y en algunos ámbitos se producen muchas movilidades pero no siempre pero es que el trabajador público no se niega a ser evaluado no obstante yo perdónenme que además ustedes son los cuatro periodistas empobrecimiento social subidas salariales justas jubilaciones dignas y servicios de calidad y el 24 de septiembre todo ciudadano que quiera de una vez protestar y no quiera solo quejarse a la cajera cuando paga el ticket empiezo a quejarse al señor del surtidor de gasolina una última pregunta por mi parte pero ya esta manifestación va a terminar en una llamada al paro no necesariamente no necesariamente en estos momentos yo creo que además todo lleva sus términos es la primera manifestación sindical que se hace contra este gobierno además con un objetivo muy claro que es abierta para todos los ciudadanos reclamamos mejoras para trabajadores de lo público trabajadores de lo privado y vamos a ver cómo va todos los próximos meses y vamos a ver también qué medidas toma el gobierno claro es que cuando hablamos de estas cosas nos dejamos por ejemplo muchas en el tintero a mí me gustaría que se evaluaran y se gestionaran mejor los fondos europeos que están llegando y me gustaría tener un programa entero pues para decirles a usted que cómo cómo han elegido a los funcionarios que son los que están controlando estos fondos que de 28.000 millones que tenían que llegar o que han llegado este año 2022 a finales del mes de junio llevábamos ejecutados escasamente un 10% de los fondos hay muchas cosas Miguel Bordón tenemos que terminar hablo usted muy rápido lo cual es bueno para la televisión pero el tiempo se acaba veremos a ver qué pasa el próximo sábado qué cifra sería un éxito qué límite marca Mojese pues yo creo yo creo que va a ser un éxito ya solamente el hecho de convocarla de ser la primera que se convoca de abrirla a todos los ciudadanos y vuelvo a aprovechar con perdón las cámaras de su televisión para invitar a todos los habitantes de Castilla y León a que se apunten en los autobuses que vengan que dejen que no solo vale con protesta en el supermercado que hay que hacer saber a este gobierno que así no se pueden hacer eso no porque si van el éxito solo por la convocatoria no porque si van cuatro gatos se pegan ustedes en trastazo no se preocupe no ocurrirá no ocurrirá habría habría personas que a lo mejor con eso se alegraban pero yo le puedo a usted garantizar que vamos a ser bastantes gatos bueno pues sigan defendiendo los derechos de los empleados públicos y muchas gracias gracias gracias